¿Qué ha significado para ti esta etapa de tu vida? Porque jamás había trabajado tanto tiempo con un mismo personaje, no había tenido la oportunidad de desarrollar tanto las posibilidades de un personaje, de convivir tanto con él y al mismo tiempo de aprender tanto. Porque yo creo que cuando cada día tienes que estar buscando nuevas fórmulas, nuevas cosas, se convierte en algo apasionante. Y lo que más me gusta además es que durante todo ese tiempo no me he aburrido ni un solo día con Chema. Pienso que es un personaje que va a marcar para siempre ya mi carrera profesional porque seguramente permanecerá en la memoria durante bastante tiempo, por lo menos en la mía está claro. Voy a guardar un gran recuerdo de este personaje, un gran recuerdo. Voy a querer mucho a Chema siempre. ¿De qué manera ha influido este personaje en tu vida? Pues aparte de lo que ya comentaba, de todo lo que he podido aprender, por el hecho de estar cada día buscando nuevas posibilidades al personaje, a mí el tipo me gusta mucho. Creo que es alguien a quien merece la pena parecerse por algo muy claro y es que Chema tiene un gran corazón, pero aparte de corazón tiene un idealismo irreductible. Él se plantea las cosas con entusiasmo siempre y nunca parte del pesimismo. Le pueden ir las cosas fatal, le pueden dar todas en el mismo lado, pero no se rinde. Siempre sale adelante. No victorioso porque suele perder casi siempre, pero eso no le importa. Y a mí me gustaría tener algo de eso en mi vida porque creo que todos sufrimos las mellas del paso del tiempo, pero también de los fracasos. Y Chema no se rinde. Sigue con 50 años con el mismo idealismo que cuando estaba en la universidad estudiando filología, cuando corría delante de los grises. Sigue queriendo un mundo mejor, apostando por ello. Yo creo que eso merece la pena aprenderlo de él. Es un idealista irreductible. ¿Cómo fuiste elegido para realizar el personaje de Chema? Pues yo sé la parte que me toca. Cuando empecé a hacer pruebas, porque fueron varias, era consciente de que había mucha gente, pero nunca supe contra qué actores estaba compitiendo. Simplemente sabía que se iba a hacer una serie, en la cual estaba Carmen Machi, el personaje que ella hacía en Siete Vidas, y que estaban buscando, en mi caso, a un tipo con aspecto así bonachón, entrañable, ingenuo. Que esos eran los, bueno, las pautas generales del personaje. Y fue divertido. Recuerdo que fueron unas pruebas que hice con Carmen Machi, y con Nacho García Belilla, en un cuarto de aquí de Globo Media. Hicimos un par de pases, luego me volvieron a llamar otro día, después se hizo un piloto, y recuerdo todo el proceso, pues, de una forma muy agradable. Como creo que voy a recordar todo el tiempo que ha durado Aida. Si por algo se ha caracterizado este tiempo de trabajo, esta casi década de trabajo continuado, ha sido por la facilidad con la que se ha hecho todo, y por lo bien que me lo he pasado. La relación de Chema con Soraya últimamente ha sido conflictiva. ¿Tendremos final feliz? Yo creo que eso es mejor dejarlo a cada espectador. Yo creo que, como decía antes con respecto a Chema, él tiene capacidad suficiente para ser feliz con poquito, porque es una persona muy positiva. Pero también es verdad que, bueno, que es un matrimonio descompensado, ¿no? Por muchos motivos. Y que en la sombra de la infidelidad de la mujer, a Chema no le va a abandonar nunca, está muy marcado por eso. Que los tiempos son difíciles para... Económicamente, ¿no? Para su tienda, para el barrio en general. Que ser padre de una niña adolescente, que, bueno, pues ya veréis en el último capítulo lo que pasa, pues puede hacer pensar que ese matrimonio, si siguiera viéndose lo que les va a pasar, pues no va a pasar por muy buenos momentos. Pero prefiero dejarlo eso a la imaginación del espectador, ¿no? Que cada uno proyecte el futuro de los personajes de la serie como crea que va a ser. Me parece más divertido. Pero si yo tuviera que dar mi opinión, yo creo que sí que Chema va a ser feliz, porque es un tío que encuentra siempre el lado bueno de las cosas. ¿Cuál sería para ti el final perfecto para Chema? ¿El final para Chema en la serie o el final para Chema en la vida? El final para Chema en la serie. Pues el final para Chema en la serie me gusta como es. Yo creo que él ha conseguido lo que más podía ansiar, que era estar unido sentimentalmente a una mujer a la que adora. Otra cosa es como sea de descompensa de esa relación y como a veces él sea un hombre maltratado, ¿no? Pero bueno, no sé. Creo que es un señor que quiere mucho a su mujer. Y este final en boda, ¿no? Final feliz. Normalmente es el final feliz de muchos cuentos, ¿no? Se casaron, fueron felices y comieron perdices. Pues esto es lo que les pasa, ¿no? Lo que le pasa a Chema y a Soraya. Si van a ser felices no lo sé. Y perdices tampoco van a comer. Pero bueno, me gusta, me gusta este final. Creo que los guionistas han sintonizado perfectamente con nuestra forma de ver las cosas o con el paso del tiempo nos hemos simbiotizado si es que existe esta palabra de una manera perfecta. ¿Os esperabais que el final de la serie iba a ser en esta temporada? No, no. Yo no esperaba el final de esta forma tan abrupta. Yo creía que teníamos por delante, sobre todo además a partir del estreno del capítulo 200 que fuimos a presentarlo al Festival de Televisión de Vitoria antes de empezar la temporada, que abríamos temporada además con ese capítulo. Pensaba que por lo menos íbamos a estar hasta el mes de junio grabando. Pero bueno, después Telecinco decidió cortar. Es una decisión de cadena que a nosotros nos vino de una forma abrupta, muy sorpresiva. Creo que incluso a ellos mismos. Porque por lo menos en el Festival de Televisión de Vitoria parecía que la continuidad de la serie, por lo menos durante todo este año, estaba garantizada. Bueno, saltó la sorpresa y ya está. Tanto en la vida como en el trabajo y en cualquier aspecto las sorpresas están ahí al cabo de la calle y hay que esperarlas. Y yo creo que como haría Chema, pues recibirlas de buen grado siempre y tirar para adelante. No, no nos lo esperábamos nadie este final así. ¿Deberemos próximamente participar en alguna otra serie? Pues no, no estoy preparando nada. Aida se acaba. Yo estoy trabajando en teatro. Es lo que he hecho durante todos estos años. Nunca he dejado de hacerlo. Pero Televisión no. En fin, hay un proyecto del que estamos hablando. Pero los proyectos en Televisión, desde que empiezan a pensarse, a después tomar forma, pasa demasiado tiempo y en el camino ocurren tantas cosas que la mayor parte de ellos no llegan a ningún sitio. Entonces, bueno, pues sí, idea hay una en la que ya estamos trabajando, se están escribiendo guiones, pero ni siquiera está aprobado por una cadena. En fin, está muy verde, ni siquiera como para hablar de ello. Es que proyectos siempre tienes que tener, y no uno, tienes que tener varios, por lo que acabo de explicar, porque se caen la mayoría. Entonces, bueno, no puedo hablar ahora de nada porque no hay nada lo suficientemente gestado como para que merezca la pena hablar de ello. De no haber sido Chema, ¿qué otro personaje te hubiese gustado interpretar en Aida? Me resulta difícil responder a esa pregunta porque ahora mismo no me veo en ningún otro de la serie. Quizá por contraposición me hubiera gustado Mauricio Colmenero. Es un personaje tan difícil en el que Mariano ha echado el resto y ha hecho, lo ha abordado. Un personaje antipático, negativo, donde los haya, y que al final el resultado es ser de los más queridos. Que la gente por la calle se enamoraba de este personaje y te preguntaban siempre por él, dónde te lo has dejado. No dejaba indiferente a nadie. Y yo creo que es precisamente por la labor del actor. Porque el personaje, en principio, sobre el papel, era bastante despreciable. Lo que pasa es que, bueno, después el actor lo ha llenado de contenido, de humanidad, le ha dado unas dimensiones, unos bordes, unos volúmenes que han permitido que se le llegue a coger cariño. Y eso es hermoso, yo creo, también, porque llegar a sentir simpatía por alguien a quien, en principio, odiarías, o te parecería despreciable, yo creo que es una verdadera obra de arte. Felicidades a Mariano. Bueno, quizá por eso me hubiera gustado hacer eso, porque era todo lo contrario a Chema.